Atención al pisar, mira bien sin titubear, tú atrás y yo te guiaré, te cuidaré muy bien, pues la carrera viene ya, por hoy, nada, arriesgar, lo tienes prohibido hoy, y ya verás que ganarás, la predicción se cancelará. Contigo estaré, y me esforzaré, pues te protegeré, siempre previniendo males, previniendo males, no quiero hoy complicaciones, debes correr sin distracciones, y no habrá confusiones, voy a cuidarte, ya verás. ¡Cuidado! Contigo estaré, y me esforzaré, pues te protegeré, siempre previniendo males. Contigo estaré, y me esforzaré, pues más te cuidaré, siempre previniendo males. ¡Sigue mi osito!